Buenas tardes hoy en la cocina de miguel vamos a enseñar cómo masacrar una piña como ustedes ven esta es la piña y vamos a masacrarla lo primero que vamos a hacer es cortarle la cabeza luego de haber cortado la cabeza le vamos a cortar las piernas ya cortado vamos a proceder a darle el corte profesional si ustedes creen que yo voy a utilizar el cuchillo no señor eso no se usa ya para la piña para los que no conocían el pelador de piña aquí lo tenemos qué bonito se coloca el pelador en el centro de la piña ok entonces ahora vamos a proceder a cortar la piña y fuertemente vamos a impulsar esto para hacia abajo y como ustedes lo vieron ahí está el corte perfecto de la piña entonces procedemos a colocar la piña dentro de una fuente el que quiere puede quitarle la cáscara en una tabla o lo que sea le puede quitar la cáscara ya si quiere y esto que está aquí no es un quineo este es el centro de la piña es buenísimo también para el que quiere cortarle la piel a la piña entonces tienes que que está la una tabla y con un cuchillo fácilmente se le quita la piel facilito se hace así se corta la piña facilito y así queda la piña abierta completamente lista para comer la piña caig ч arreglas en Gracias por ver el video.